Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Mi Vida en Moto. Hoy vamos a cambiar, entre otras cosas, las pastillas de freno traseras de la África de cara a preparar el viaje que vamos a hacer a Marruecos. Lo primero, voy a cambiar las pastillas de freno, que las tengo ya un poco gastadas y para que no me dé mucho por el saco en el viaje, las voy a cambiar ahora mismo. Nunca lo he hecho, pero entiendo que aflojando aquí, una llave del 12, quitamos este tornillín y con ello conseguimos sacar la pinza de freno. Bueno, hay que soltar ese tornillito también, siendo una cabeza de llave de Allen del 6. O sea que, vamos a fijar, estamos fuera, retiramos este, retiramos este y ya tenemos la pastilla nuestra. Ah, mira, tenemos que sacar este de aquí también, que esta sí, a ojo, va a ser una de 8. Efectivamente, es una de 8, entonces, lo he montado porque si no, para aprovecharme de la propia palanca. Ok, tenemos pastillas fuera, la otra queda aquí, a ver qué tal estaban. Bueno, mucho, mucho, lo que es mucho, todavía le ha quedado un poquito, eh. Todavía le ha quedado un poquitín. Vale, me he comprado estas Brembo, que la verdad son las más caras. Bueno, sí, la verdad que vamos a comparar una con la otra, la vamos a enfrentar. Bueno, a ver, estaban gastadas, pero bueno, tampoco es para tanto, eh. Todavía algo más se podían aprovechar. Nada, vamos a poner las que, las que compramos, venga. Nada, ya lo tengo medio enfocado, chaval. Joder, qué fácil. Acostumbrado a pelearme con cacharros viejos. Nada, como en esta funciona perfectamente el émbolo, el pistón y tal, he arrimado esto a mano, ¿sabes? He metido las pastillas. Aproveché aquí unos protectores que tenían las viejas. Y nada, simple y llanamente, ahora sería meter este tornillo en su sitio, que sería aquí, y roscarlo donde pinte. Ahí, ahí, vale, ya roscamos, perfecto. Y el otro, que es el de Ayen, lo metemos ahí, y lo mismo. Y buscamos su postura, que podría andar, ahí, un poquito más abajo. Bueno, pues lo que es esta primera parte de la preparación del viaje a Marruecos, la tenemos lista, nada, apreté esta, esta y este. Hay que tener un poco de cuidado con el cablecito, ¿sabes? De no cargártelo, el cable del ABS. Y nada, y con esta parte daríamos por terminada la primera fase de esta preparación para el viaje inminente que tenemos a Marruecos. Ahora mismo voy a probar la moto, y aparte también voy a probar el casco y la nueva situación de la GoPro. Ahora os la voy a enseñar. Tema herramientas. Aquí llevo una cámara de freno delantera, que vale para la rueda de adelante y la de atrás. Llevo lo que son las manetas de freno y embrague. Un spray reparar por hinchazos, que a una mala hay que no se reparar tiras este. Esto es un medidor de las presiones. Y luego herramientas llevo. Estas dos, que serían una 27, una 27 y una 22, para quitar lo que es la rueda trasera, para la delantera, por lo que he visto con la 22, vale. Y luego llevo, en plan pequeño, una 12, esta es una 10, esta es una 8, esta es una de 5 Aien, 6 de Aien. Y luego estas llevo todas, 9, 10, 11, 12, 13 y 10. Y una 17 también llevo. Aparte de las propias herramientas que pueda traer la moto. ¿Por qué? ¿Qué podemos cambiar? Ya hemos visto lo de la pinza de freno, hace falta este, este y este, las llevo las dos. Hace falta esta, esto para regular cadera y tal, tendríamos también con las fijas. Esta es una 27, la del lado ya es una 22. Pinchamos adelante. Tenemos, tenemos esta, que es una 22. Y luego, pinza de freno, sería esta, que creo que era una 14, una 14. Vale, una Aien de 5, estas dos son de 5 también. Esta es una, creo que era una 14. Vale, mira, aquí también, esta la tengo para sacarlo, esto es una 5 y esa es otra 5. O sea, para quitar cubre cárter y reparar una pequeña fuga en el cárter, tendríamos también, lo que digo, las dos manetas, tema de cables, que es otra cosa que se pueden romper, acelerador, embrague y demás. Para eso, bueno, aparte del acelerador hay dos, por lo cual aquí nunca estás vendido. En el embrague, a nada que lleves una regleta de electricista, valdría, porque le quitas lo que es el plástico y esa parte sería un perno. Vale, entonces con eso yo creo que lo podríamos solventar. Hay que meterle V de 40, eso también hay que metérselo, súper importante. Cinta aislante, cinta americana, también van a ir para allí. Lo que os decía de la abrida, tú le quitas el plástico y eso es un pernillo, que en un momento dado te vale para reparar un cable de embrague o un cable de acelerador. Cuando el cable esté bien, que va a estar bien. Si se jode el cable del embrague va a ser por los extremos. Estoy mirando que me hacen falta destornilladores. Creo que están aquí. Efectivamente, aquí tenía un pequeño alicate, un destornillador de estrella, uno plano, un par de llaves fijas más y unos bolígrafos súper importantes. Pues mirad, me compré este dispositivo para llevar lo que es la GoPro justo en la parte delantera del casco. Nada, lo pillé por Amazon, lo ponéis ahí en una búsqueda y ya está. Esto lleva unas cinchas que van cogidas por la parte inferior. Sí que lo he puesto curioso. Ahí, que metí las cinchas por ahí, o sea que no se ven. Y lo que es el micrófono, en el momento que no lo tengo puesto, lo tengo ahí. También el micrófono lo he puesto justo en la boquilla. Ya estaría, no se ve, pero está justo, lo estoy tocando con el dedo gordo. Entonces vamos a empezar a grabar con este nuevo dispositivo. A ver qué tal queda. Bueno, pues aquí estamos con la cámara del casco en esta nueva posición. Resulta mucho más cómodo saber si estás grabando porque te ves ahí el caruso. Y bueno, ahora, y también incluso desde aquí, puedo ver la luciquina roja cuando estoy grabando. Con esta pequeña demostración de prueba, vamos a ver qué tal graba, qué tal se escucha. Y demás. Mira, sí que en la parte aerodinámica reconozco que está mejor esta situación. Y de pie, qué tal. De pie, guay, ¿no? Mira, se nos cerró. Bueno, pues hasta aquí la prueba. Voy a ver si compro algo de aceite de la cadena. Si nos preguntamos cómo quedó el freno trasero, quedó bien, frena. Frena y el ABS funciona. O sea que estamos a tope. Y si nos preguntamos el único pero de este sistema para llevar la GoPro, os diré que lo que es la pantalla no llega a cerrar, porque como las cinchas abrazan esta parte del casco, pues la pantalla nunca llega a cerrar. Cosa que a mí, en el fondo, ni me molesta, porque yo siempre la suelo llevar así, la llevo un poquitín abierta. No me molesta que entre un poquito de frío. Pero, pues es un hándicap de este sistema. Y una gran ventaja de que no pones ninguna pegatina, no pones nada. Y bueno, evidentemente que la situación parece bastante adecuada, porque no interfiere nada en la visión, ni de retrovisores, ni de nada. Por lo cual, mira, yo creo que estoy contento con la compra. Me costó 20 euros. Pagué un poquito más porque tenía prisa. Lo necesitaba, pues lo necesitaba de manera prácticamente inmediata. Y nada, y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es preparar la maleta. Vamos a preparar la maleta. Vamos a por todas. Vamos a pedir gracias. Gracias.